no escuchan ni a juan ni al hijo del hombre este lamento de la sagrada escritura es para esas personas que es como que se han puesto una especie como de caparazón como de impermeable para que la gracia de dios no les pueda atravesar qué curioso ese misterio todos deseamos ser felices todos deseamos una vida llena todos deseamos acertar y sin embargo hay gente como que es su peor enemiga y que escuchan un anuncio y no me sirve escucha de tu anuncio y tampoco son personas como de qué se trata que me opongo no todo está mal doña tenebros o don tenebros no porque no hay modo de entrar en su corazón y eso es un grandísimo dolor primero para dios nuestro señor que nos creó para la luz nos creó para la vida nos creó para la plenitud y cuando un alma se empeña en no querer salvarse en no querer necesitar a los demás en no querer la salvación pues claro se endurece hay almas que son como fósiles que un fósil es un animalito que se quedó hace millones de años quieto petrificado y a partir de ese momento no se movió ni un milímetro no ha cambiado millones de años y hay gente que es que se fosiliza espiritualmente hablando porque no necesita ni una cosa ni otra no no yo con mí mismo me valgo eso es terrible y por tanto si todos necesitamos a veces de personas de instituciones que nos ayuden a crecer que nos ayuden a madurar que nos ayuden incluso a rectificar porque nos podemos estar equivocando pero eso de no escuchar a nadie eso de que no tengas una autoridad moral por encima de ti es gravísimo y a veces cuando hablo con personas les digo oye pues este familiar tuyo a quién hace caso cuando me dicen a nadie nadie no hace caso no se fía de nadie no hace caso a nadie es como tan autónomo que no quiere saber de nadie pues es una tragedia grandísima que una persona no reconozca una autoridad por encima de ella hay que no obedecer ante quien rendir el juicio ante que poder reconocer oye que no te tenés siempre la razón es una persona tan tan con un corazón tan endurecido que es muy difícil es muy difícil que pueda llegar la salvación a su corazón y dios llama la puerta y dios insiste por medio de sus profetas y al decir profetas no merecen solamente los profetas del antiguo testamento del nuevo testamento profeta de dios es cualquier persona que te habla en el nombre de dios y que está cerca de ti y que te hace ver la vida con una mirada distinta con una mirada nueva y por tanto pensemos a quién le doy autoridad moral quién puede ser un buen referente para mí porque sé que me dice la verdad sé que me dice las cosas porque me quiere aunque a veces me lo pueda decir hiriéndome pues pues unos padres unos abuelos un buen compañero de trabajo un buen compañero sobre todo un buen amigo alguien que te quiere gratuitamente pero déjate corregir déjate ayudar déjate acompañar deja que te digan cosas no te pongas cada vez que te digan algo no te pongas como atacado y no te pongas como revuelto como diciendo este que querrá de mí me va a hacer daño sería terrible un corazón endurecido un corazón que no reconoce ningún valor en nadie es un corazón que está solo y que está perdido